Es hora de hablar de deportes. Carlos Maxwell nos tiene lo último de los comodines en las grandes ligas y cómo le fue al Inter de Miami. Adelante. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Todas las series de la ronda de Wild Card en las mayores terminaron en barrida. Los Rangers eliminaron a los Rays y los Twins a los Blue Jays. Vamos a ver el segundo de la serie entre Diamondbacks y Brewers en Milwaukee. En el sexto episodio, los D-Bucks fabricaron cuatro carreras. Las primeras dos fueron gracias al hit al central de Kettle Marte. Arizona ganó 5 por 2 y pasaron a la siguiente ronda. Eliminándose a Milwaukee, los D-Bucks se medirán a los Dodgers en la serie divisional. Vamos al segundo entre Marnins y Phillies en Filadelfia. En la parte baja de la sexta entrada, Bryson Scott le dijo a la pelota, bye bye baby. Hoogroom con las bases llenas, 7 por 0 ganaba Filadelfia. Y en el noveno, Gregory Soto ponchó a Jazz Chisholm. Los Phillies ganaron 7 por 1, eliminaron a los Marnins y se medirán a los Braves en la siguiente ronda. El MLS de Inter Miami visitó al Chicago Fire. Leo Messi no jugó. Al minuto 49, Shaquiri con el remate de izquierda poniendo 0 a favor de Chicago. Ese fue su primero de dos goles en la noche. Al 53, Joseph Martínez acertó el penal para empatar a las acciones a un gol por bando. Por su parte, Haile Selassie también dijo presente con un doblete para Chicago Fire, que al final ganó 4 por 1. Bueno, después de que la FIFA anunciara las sedes de la Copa Mundial del 2030, entonces Arabia Saudita presentó su candidatura en busca de la sede para la edición del 2034. Seguimos.